Y ahora nos vamos a Juliaca, porque se premiaron a los mejores atletas universitarios que tuvieron una destacada actuación en el torneo Interuniversidades que se desarrolló en Lima. En breve ceremonia realizada en el restaurado de la Universidad Andina fueron reconocidos con medalla y diplomas los deportistas que lograron ocupar los primeros lugares en la última competencia deportiva Interuniversidades en Lima. El rector de esta universidad, Juan Luque Mamani, entregó la medalla de la universidad a Darwin Aguilara Pasa, quien obtuvo medalla de oro, al haber ganado la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el Campeonato Nacional Metropolitano. Este diploma que en este caso le entrega la Universidad Andina en 760. La estudiante Yesenia Pasa Vélez fue ganadora de dos medallas de plata al ocupar el segundo lugar en las pruebas de 800 y 1.500 metros, mientras que la estudiante Liz Clara Anco Bonifaz ganó las medallas de bronce al ocupar el tercer puesto en las competencias de 800 y 1.500 metros de atletismo. Y también de la juventud junio. Continúa con ese esfuerzo. Es un honor imponerte esta medalla de plata que tú merecidamente has ganado. Y este diploma que también acredita este logro. Felicitaciones. Asimismo, se reconoció y entregó la medalla de la universidad al docente de esta Casa Superior de Estudios, Magisterio Dionisio Condori Cruz, quien logró recientemente el reconocimiento de palmas magisteriales en el grado de maestros. Asimismo, vamos a entregar el diploma correspondiente, que está a su nombre, Condori Cruz Dionisio, en el grado de maestros. En Lima, 14 de julio del 2011, firman el ministro de Educación y también Secretaría General. Felicitaciones, colega. Estas distinciones es otorgado por el Ministerio de Educación en ocasión al Día del Maestro, en ceremonia realizada en el Museo de la Nación en Lima, mediante una resolución ministerial al número 0298-2011, firmado por el doctor Víctor Raúl Díaz Chávez, ministro de Educación.